Buenas noticias en el campamento de los Reyes de Monterrey es que ya se recuperó Vincent Jansen ya podrá participar este fin de semana en caso de que el cuerpo técnico lo decida cuando reciban a los cholos de Tijuana en la octava jornada del Guardianes 2021 Javier Aguirre el técnico le ha señalado que no lo iban a arriesgar es por eso que el Toro ha continuado con su proceso de recuperación un poco más de lo pronosticado, se consideraron de 5 a 6 semanas para que pudiera estar fuera de cualquier riesgo y es por eso que ya podría pensarse que puede participar toda vez que la mañana de este miércoles se reincorporó diferente por ejemplo a Akelova y Rogelio Funesmuri quienes siguen ausentes por diferentes lesiones y los cuales prácticamente están fuera de este próximo encuentro una buena noticia considerando la falta de gol que tiene Monterrey en este semestre y la ausencia de los delanteros por otro lado la no tan buena es que Estefan Medina realizó trabajo diferenciado en el gimnasio no por una lesión sino que se trataría de un problema estomacal por lo cual si podría participar el fin de semana contra Tijuana esa es la actualidad de los rayados de Monterrey previo al próximo partido todavía tienen pendiente que se sume Nicolás Sánchez otro de los lesionados y aún así con equipo con un plantel que todavía no está completo una problemática constante en rayados están continuando su preparación para recibir a los solos de Tijuana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!